¡Suscríbete al canal! Si estén en Madrid o fuera, ¿cómo se porta Casillas con ellos desde que llegan hasta que se van? ¿Y cómo los trata? Que haya un solo canterano que esté contando mentiras por ahí. Debería dejarlas de contar, porque él está en el club y espero que esos niños no les enseñe las mentiras que está contando. ¿Sabes quién es o qué? Perfectamente sé quién es. Y él sabe quién es perfectamente. Entonces, me parece mal que se hable como mal capitán, porque Iker en la selección defiende a los suyos junto con Xavi y Puyol, pero en el Madrid también defiende a los suyos. Y aunque él es el capitán, él consulta y no hace las cosas por motu propio. ¿Sabes? Y consulta con los capitanes, pero también con gente que tiene peso, como Xavi Alonso, como Cristiano Ronaldo, con gente que tiene mucho peso en el vestuario. No toma una decisión, pero es que Ramos ya es capitán. No toma una decisión porque sí. Carmen, quizás esté señalado porque no ha tragado con la estructura o, digamos, la estrategia, mejor dicho, que ha querido... No, pero está hablando de un canterano. A ver, un canterano, ¿qué manía le tiene ese canterano ahí? Pues sí, pues sí. ¿Por qué le tiene manía, Iker? Pues no lo sé, porque... Es portero. No, 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 al contrario, sí portero. Entonces, fíjate, si el año pasado, hace dos años, Codina estaba dispuesto a quedarse de segundo portero con Iker, fíjate, o sea, que con eso te digo, pero a mí me parece injusto que se cuenten cosas que no son reales. ¿Qué dice este canterano? No, pues no cuenta cosas que Casillas no se porta bien con la gente, que va a su bola, que es individualista. Mentiras, Josep, mentiras. Mentiras que lo ha hecho porque a lo mejor en su momento hizo algo que a él no le gustara. Mentiras, Josep. Yo Casillas lo he tenido, no mucho tiempo, pero lo he tenido de compañero y eso es todo, mentira. Casillas es un súper respetuoso, es una persona que sabe perfectamente dónde viene. ¿Es compañero? ¿Va a la suya o está bien? Es compañero, respetuoso con los compañeros, es un tío que hace equipo, es un tío que sabe de dónde viene, sabe que viene de la cantera, por eso es imposible, como bien dice Carmen, que pueda hablar o tratar mal a la cantera, porque él sabe que viene de la cantera. Y él sabe que esos chicos que están subiendo, él un día fue ese chico y fue bien tratado. Y entonces él sabe que tiene que hacer lo mismo, como hacemos todos cada vez que el cambio general... Valdés, Valdés, hoy te habló de cine de Casillas y dijo que se hubiera una sorpresa agradable con la selección porque él tiene una imagen y el que más la ayudó fue Casillas y para él Casillas es sagrado. ¿Y si el canterano no está en el Madrid ya? Está en el Madrid, en categorías inferiores. Claro, es que suben los canteranos al periodo de equipo. En categorías inferiores. Es que suben al periodo de equipo. Entrenándose, entrenando a categorías inferiores, que salga y que sea valiente y que diga lo que opina y lo que va contando, que ya está bien, hombre. ¿Qué equipo es? ¿Pero está jugando en el Madrid? No, 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 no está jugando. Segundo equipo. ¿Está entrenando? Está entrenando. ¿Con el primer equipo? No, hombre, en categorías inferiores, con chavalitos. ¿A que él entrena ahora? Él es entrenador. Sí, sí, entrena ahora. Ah, yo pensé que era jugador. Ha sido jugador del Real Madrid, por supuesto. Ha sido jugador del Real Madrid. ¿Hablamos de Rubén de la Red? Quizá. Por ejemplo. Yo pensé que era un chico que estaba jugando al fútbol. ¿Y dónde viene eso? Habrá que preguntárselo a él. A mí me ha parecido injusto siempre, cómo ha ido por detrás y cómo sigue haciéndolo. Injusto. Y creo que con él se portó bien, aunque él dice que se portó mal. Y has oído alguna vez decir algo, a que Iker nunca ha dicho nada. Y tú le preguntas y te dice, va, tonterías. Porque nunca quiere problemas, al contrario. Quiere soluciones. Y quiere ganar títulos. Y quiere que el Real Madrid juegue bien. Y quiere que todo sea maravilloso. Y sin embargo, le meten unos y otros en todos los fregados. Y eso no es así. Y creo que está bien. Porque es un tío que lleva muchos años en esta cantera. Y siente estos colores más que nadie. Y ha vivido con todos. Y ha convivido con todos. Y ha enseñado a porteros. Y no se ha creído nunca nada. Y si tiene que ir a un hospital, va. Y si tiene que hacerle una caricia a un niño, la hace. Y creo que eso también es vender madridismo. Y vender cosas buenas. Y eso él lo hace cada día. Y esas críticas duelen. Y es así. ¿A él le duelen? Él nunca dice que le duelen. Al contrario, siempre es optimista por naturaleza. Pero entiendo que como todos, tenemos un vaso. Y el vaso rebosa. Y evidentemente es persona. Es persona también. Supongo que le rebosará. ¿Sabes? Y él es persona. Y ve. Y cuando falla, no le importa decirlo. Y lo pone en el Facebook las cinco cagadas del año. Y no tiene ningún problema en reconocer si se ha comido un balón. Porque no tiene ningún problema. Él ha sido normal siempre. Eso le hace grande. Que sigue siendo humilde. Que sigue yendo con sus amigos de toda la vida. Que se ha hecho una casa en el medio del pueblo como un vecino más. Un pueblo pequeño. Eso le sigue siendo como es. Natural. Persona. Nada de vivo. Que gasta sus vacaciones de verano en ir a campus de niños por toda Sudamérica. Pero ¿qué estamos hablando? ¿Qué mal está haciendo Casillas? Para que de pronto Casillas sea el problema de todos. No creo que Casillas esté haciendo ningún mal. Al contrario. Hace mucho bien a este fútbol. Y gracias a él, que sigue siendo el mejor portero del mundo. Fijaros la de porteros buenísimos que hay en España. Y es un lujo lo que hay en España. Y en el Madrid han salido unos cuantos. Que mirad en primera división todos los porteros que hay. Y con Diego López y con Manuel Ameiro se quedaba a entrenar para que Diego López mejorara. Y fijaros dónde está Diego ahora, en el Villarreal. Y Diego vivía solo aquí. Y Iker muchas veces se iba a comer con él. Y eso al final le hace... Él está en la tierra. Con todo lo que gana, con todo lo que está, sigue estando en la tierra. Vive los problemas de la tierra. Se preocupa porque sus amigos no tienen trabajo y están en el paro. Van a comer por ahí y sus amigos ponen cuatro. Y Iker completa lo que falta de cada uno. Porque como él tiene más... Es que hay cosas que, de verdad, que se deberían saber y sin embargo no se saben. Pero criticar es fácil, la verdad. ¿Quién le tiene ganas a Casillas? Pues no lo sé, Josep. Yo desde luego... Es una cosa que a mí también me... Personalmente a mí me tiene sorprendida. No lo sé quién le tiene ganas. No tengo ni idea. Pero vamos, es que no hay por dónde coger que le tiene ganas. Si al contrario, si ha salvado al Madrid de todos, si le ha dado títulos al Madrid... Y a España. Vamos, pero ¿de qué estamos hablando? Pero si solo tenéis que verlo, que no es una persona fría que gana un título y el pobre se pone a llorar. Si más transparente que puede ser él, no es nadie. Tal cual, vamos. Normal. Está muy bien lo que has contado, Carmen. Es que es así. ¿Por qué lo cuentas con tanto sentimiento? Porque yo le conozco desde que tenía 16 años. Le conozco de la ciudad deportiva. He pasado momentos difíciles. Cuando se quedó sin jugar, él pensaba que se acababa su etapa en el Madrid. Y me siento muy orgullosa de dónde ha llegado. Porque yo he conocido a muchos chicos. A Fernando estaba en el Madrid B. Y yo empecé en una emisora Radio Getafe y le hice mi primera entrevista a Raúl porque había metido tres goles. Y a mí me alegra que los chicos que yo he conocido de pequeños lleguen lejos. Y a Iker lo conocí muy pequeño. Y a Iker iba a la ciudad deportiva con el R21 de su padre y los compañeros, Alcorta, que lo podrán contar, Hierro, le regañaban porque decía que ese no era un coche de un futbolista de primera división. Y él estaba tan contento porque era el coche de su padre y era el que le había dejado. Y él estaba feliz porque ya no tenía que ir en tren y luego tenía en metro, en tren, hasta llegar a la ciudad deportiva. Entonces, yo lo he conocido desde que tenía 16 años. Y Iker no ha cambiado. No ha cambiado. Sigue siendo el mismo. A lo mejor queremos o quieren vender una imagen diferente de cómo es él. Pero él sigue siendo igual. Con las personas que se lleva bien y que conoce, sigue siendo lo mismo. ¿Pero quién quiere creer vender esa imagen? No lo sé, José Feli. Yo os cuento cómo es Iker. Carmen, yo no creo... Tú y yo lo conocemos desde pequeño, desde que empezó a jugar al fútbol. ¿Pero tú crees realmente que la prensa le trata mal a Iker? ¿O a lo mejor es esto que viene...? Yo no estoy hablando de la prensa, pero sí que es verdad... Yo creo que Casillas tiene una crítica buenísima, la ha tenido. Y a lo mejor... Pero porque se la ha merecido y porque nunca ha montado ninguna historia. Pero cuando hablas de la crítica... O sea, cuando hablas de las críticas, críticas desde dentro. Es lo que a mí... No, yo no creo que desde... No, los compañeros, si los compañeros se llevan bien... O sea, esto que dicen, no, ¿por qué Iker va a su bola? No, preguntarle a Arbeloa, a Xavi Alonso, a Albion. El otro día que colgó una foto en Facebook, era para que se viera... Si él se llevaba bien con todo el mundo, lógicamente, su grupo importante de su vida son sus amigos de toda la vida. Eduardo Morales también hablaba de una persecución...